Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todas. Bienvenido y bienvenida. Vamos a dar comienzo a diferentes actos, actividades que tenemos programados con motivo de la celebración del Día de Santa Cecilia, como todos sabemos, patrona de la música, de los músicos, música. Así que antes que nada, desde el conservatorio, lo primero que queremos mandar es un mensaje de felicitación a todos por ser nuestro día, ya que todos los que estamos aquí presentes de una manera u otra estamos vinculados al mundo de la música. Así que de parte del conservatorio, felicidades en este día tan especial, que pretendemos que sea precisamente un día de celebración, nos vamos a saltar un poquito la dinámica normal de las clases. Y bueno, para este primer día, esta tarde, tenemos programados tres actividades, tres actos. El primero de ellos va a ser contemplar y poder disfrutar de esta maravillosa exposición de instrumentos artesanales que lleva por título, siguiendo con la tradición, a cargo de José Antonio Lemos, al cual, por supuesto, le damos la bienvenida y las gracias por traernos esta magnífica exposición. Exposición que él mismo, hay que decir que son todos instrumentos artesanales, todos hechos y fabricados por él, y nos va a ir comentando todos y cada uno de ellos. Y bueno, él pretende que sea algo dinámico, algo en el que todos participemos y a la más mínima oportunidad que tenemos alguna duda, que preguntemos. Y él mismo va a estar encantado de resolverla. Tenemos que decir que es José Antonio Lemos de Zalamea, el padre de Zalamea. Y bueno, para nosotros no es ni mucho menos un desconocido, todo lo contrario. De hecho, hasta hace bien poquito he formado parte de esta gran familia y comunidad que es el conservatorio, porque tenía su vida aquí estudiando con nosotros. Así que espero y solamente decirte que muchas gracias por estar aquí esta tarde y esperemos que esta tarde después te sientas una vez más como en tu propia casa. Seguidamente tendremos la actuación de todos los niños y niñas que tenemos aquí hoy, niños y niñas del primer ciclo, primer, segundo curso, puesto que mañana tendremos la oportunidad de escuchar a los alumnados del segundo ciclo, a partir del ciclo de la tarde, en el círculo mercantil, también dentro de los actos que organizamos con motivo de Santa Cecilia, pero también al mismo tiempo embarcados dentro de los actos que se están llevando a cabo esta semana en diferentes puntos con motivo del 25N, es decir, los actos reivindicativos contra la violencia de género, a los cuales, por cierto, estamos todos invitados, toda la comunidad educativa. Y finalmente la tarde la terminaremos con esta merienda fantástica organizada por el AMPA, a la cual desde aquí, por una vez más, damos la gracia por todo este trabajo que hace durante todo el año, para que en día como hoy tengamos esta merienda, este ratito de convivencia y podamos celebrar el Día de Santa Cecilia como realmente tenemos. Así que vamos a ello. No obstante, antes de comenzar con estos actos, me gustaría llamar a Julio Gutiérrez por aquí al escenario porque queríamos aprovechar el día de hoy, este acto que estamos de celebración, para anunciar lo que nosotros también es un acto que también celebramos con mucha alegría, que es la ELEF de la asociación APROMIN, miembro del Consejo de Dirección, y está aquí para que podamos plasmar, hoy que estamos aquí la mayoría de la comunidad educativa, los medios de comunicación, plasmar la firma del convenio entre ambas entidades, entre el conservatorio y la asociación APROMIN, que tantos años se lleva a llevarlo a cabo, lamentablemente en los últimos años con las medidas COVID no hemos podido realizarla, pero ahora estamos en condiciones de llevarla a cabo, y para nosotros es un motivo de gran alegría, porque gracias a este convenio nos supone poder ir a este centro con todos nuestros niños dos veces al año, ahora una, aproximadamente en Navidad, otra a final de curso, y bueno, pues nosotros podemos decir claramente que de todas las actividades que hacemos a lo largo del año, podemos decir que esta es, sin duda, una de las más bonitas, por lo menos desde el aspecto humano, la que más nos llegan y más nos calan, porque bueno, poder llevar a todos nuestros niños allí y hacer disfrutar de la música, hacer disfrutar a todos los que están allí y ver la cara de felicidad, pues lo cierto es que no está pagado. Así que esperemos que este convenio siga teniendo nuevamente mucha larga vida, como siempre se ha hecho, y estamos encantados, así que estamos simplemente para formalizar lo que es la firma del convenio. Julio. Gracias. Simplemente decir que Matías Rodríguez, el presidente que ya ha pensado en ir hoy, pero que finalmente no ha resultado imposible. Hace ya 15 años que venimos participando en este, firmando este convenio, con el conservatorio, para nosotros verdaderamente un buen momento, porque una de las actividades que cuentan con más respaldo por parte de nuestros usuarios, precisamente son estas, las actividades que hace el conservatorio cuando hay, ¿no? Los conciertos son verdaderamente algo muy cercano, que les impacta, que les gusta mucho. Se hacen muchísimas actividades, pero estas siempre las recuerdan con mucho agrado, con mucho cariño. Así que nada, felicitos a todos, a los músicos, especialmente a los más pequeños. Seguiremos calabrando en lo que pueda. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, sin más, vamos a dar comienzo ya a esta exposición de instrumentos, así que, recibimos con un fortísimo aplauso a don Antonio, el pardo de Tarnea. Buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes. En primer lugar, disculpen cualquier fallillo que pueda tener. Yo a esto, básicamente, pues, estoy empezando un poquito con la exposición. Y cualquier fallillo, pues, discúlpenlo. Muchas gracias. Por supuesto, compartí con ustedes, en este momento, vamos, una satisfacción grandísima, con todos ustedes. Y, la verdad, voy a explicar un poquito. Mi nombre, como ha dicho ya Jesús, José Antonio Lemos Martín. Quiero presentarme a ustedes, o deseo presentarme a ustedes como el pardo de Zalamea, en honor a gente delicio, digamos, del pueblo de Zalamea. Y vengo vestido como ellos antiguamente, como mis antepasados. Vengo vestido con un traje de color pardo, abrochado al cuello, con la camisa también, abrochado al cuello, el pantalón mismo tono, las botas, digamos, de cuero antiguamente, las fajas y el sombrero. El color, digamos, o la denominación de pardo, es por el color del traje. Antiguamente, se sabe que las personas no tenían, digamos, muchos medios para dar la ropa todos los días. Iban al campo, iban a la mina, y ¿qué ocurre? Que en Zalamea, por circunstancias, casi toda la gente vestía de un color oscuro, que puede ser más o menos este, o un poquito de tono como más marrón. Y toda la gente, digamos, por la cuenca, nos pusieron pardo por la vestimenta. Entonces, yo, en honor a mis antepasados, a mi, digamos, a mi pueblo, quiero, deseo de que se me conozca como el pardo de Zalamea. Solamente aclarar eso un poquito, para que también te quede un poquito, digamos, de dónde viene el apra pardo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer de corazón a la persona promotora de esta gran idea, que salga también ahí adelante, pues fue, digamos, Luis Pastor Pío, más conocido por todos nosotros, que ha sido el promotor de que yo pueda estar, digamos, ahora aquí entre ustedes, incluso ha participado, bueno, fue el promotor de que la exposición estuviese en Huelva tres semanas en la jornada de Otoño Cultural Iberoamericano. Ahí también ha sido un gran éxito, han pasado muchísimas personas, y la verdad que, muchísimas gracias, a Pío, porque la verdad que, digamos, encantado, agradecido, por supuesto, y él también sabe por dónde va el asunto, un gran conocedor de los instrumentos, y también está haciendo mucha labor por el tema de... Ponte aquí, amigo mío. simplemente para decir, ya que está José Antonio diciendo lo que está diciendo, que todo esto lo ha hecho él, que se dedica a otra cosa, de manera espontánea, recuperando tradiciones antiguas que vienen desde la Edad Media, y todo esto lo tenía él en una casa que tiene ahí en Zalamea, en el Romerito, y a mí me parece un trabajo impresionante, entonces, creo que no debería de quedarse esto muerto ahí en su casa sin que la gente lo viera, por eso se propició la exposición de Huelva, y por eso la está haciendo aquí, la está haciendo en el Conservatorio de Valverde, y yo quiero también proponer al ayuntamiento que pueda venir al Museo de Nerva, porque creo que la ciudadanía de Nerva y de los alrededores tiene mucho que aprender de cómo eran los instrumentos en la época del pastoreo, él va a explicar cómo está hecho todo esto, con las pieles de los animales, los cuernos de las cabras, es una auténtica pasada, que los instrumentos suenan, así que yo quería solamente introduciros un poquito en la cosa tan grande que ha hecho José Antonio, y además nos está mostrando hoy lo que es el traje típico de Zalamea, el paro de Zalamea, pues nada, ahora sí os lo dejo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias. La verdad que enormemente agradecido a este hombre, por supuesto, claro, agradecer también la invitación y confianza por parte de la dirección del conservatorio y de todos los profesores, porque yo aquí lo que quiero transmitir es un poquito, digamos, de algo de todos ustedes, algo, digamos, también de nuestros antepasados, de nuestra cultura y de nuestra tierra, de nuestros pueblos, que en definitiva no es más que la tradición, es decir, que la palabra tradición está un poco como olvidar, yo, por ejemplo, resulta que a mi hija cuando le dije que hay vestido de pardo a Huelva, que hay vestido de pardo al verde, papá, por Dios, no vayas vestido de pardo a ningún lado, ¿por qué? es mi identidad, entonces, no tengamos miedo, está un poco, y a los chiquillos quiero inculcar un poquito también nuestras raíces, en el bar es un pueblo espectacular, en el bar, digamos, lo que ha dicho Pío, tiene que venir la exposición aquí y ya no lo hago por mí, es que, lo acabo de comentar, lo que hay aquí es un poquito de todos ustedes, porque, ¿quién sabe si alguien de vuestros abuelos o vuestros padres no fabricó en su día otro instrumento como estos? Entonces, yo me he trasladado a esa época, que verdaderamente era preciosa, ¿eh? Entonces, son así matices que quiero dar para no, digamos, enredarme mucho, ¿eh? Entonces, el legado también que, por ejemplo, nos han dejado ellos, importantísimo, pero ha sido en lo personal, lo musical y en lo tradicional, como acabo de decir, y el cariño, eso no se puede de la vida nunca, ¿eh? yo, estos instrumentos son como ellos míos, ¿eh? Son la verdad que yo he tenido la mente, la idea en la mente y mis manos casi, sin querer, lo han ido fabricando, ¿eh? Y que cuando yo he terminado un instrumento que alguno me ha llevado hasta un año para terminarlo, entonces, gracias a Dios, la verdad que estoy contentísimo. Ahora vamos a explicar algunas cosillas y bueno, por eso, digamos que, ¿por qué he decidido emprender esta andadura? Por mismo eso, para que, digamos, intentar de recuperar y conservar lo que nos dejaron nuestros antepasados, que eso, para mí, tiene una importancia increíble, porque si no hablamos de lo pasado, como hemos hablado desde el presente, si no sabemos dónde venimos, comprende, entonces, yo me gusta que ocurre, me gusta, digamos, que para ustedes de lo que se quieren lo pueden tocar, Porque ahora mismo aquí instrumentos que son únicos, por ejemplo, aunque después toque algo, para que vean, este instrumento está datado del siglo X o siglo XI, es decir, que no estamos hablando que fue ayer, estos son pitos de cabrero, ¿qué ocurre? Lo primitivo era un silbato, se utilizaba para comunicarse entre ellos o ahuyentar a los lobos, a los zorros, a las alimas. Es que mucha gente y es tan difícil de hacer eso por allí, ¿vale? Ah, sí, claro, claro. Que arriba hay sitio, ¿vale? Sí, sí, claro. Hombre, claro. Perfecto. Hola. Buenas. Tranquilo, tranquilo. Lo que haga falta, hijo. Entonces, como yo le iba comentando, estos son cuernos de cabra, es decir, que ya, yo cada vez que hago un instrumento de esto me traslado a un cabrero o en el campo o en cualquier sitio haciendo cualquier tipo de esto, de este tipo de instrumento. Como iba diciendo, este es un silbato, es lo más básico que había, que suena se podían comunicar entre ellos o bien para ahuyentar a los lobos, las alimañas, los zorros cuando estaban con el ganado. Data del siglo X, siglo XI, que no estamos hablando ahora mismo, diga, por supuesto, esto hay que vaciarlo del tuétano, hay que se mete en lejía para que desinfectarlo y ya, este, digamos, para mí ha sido como un logro. Yo no he estudiado música ni nada, que con Puyo lo he comentado muchas veces y ¿qué ocurre? Ya, cuando yo empecé a trabajar sobre este, esto es cierto y es robo, es decir, yo he tirado unos pocos de cuernos e ido indagando hasta que, más o menos, estudiando con cuatro cosas, pincelar que he cogido como de Pío, de mi hija también me ha ayudado muchísimo, también perteneció a un grupo de folclore que el maestro sabe muchísimo y me ha ayudado muchísimo. ¿Qué ocurre? Yo ya cuando empiezo esto, cuando esto sonó, madre mía, digo, madre mía, con que sonara que es lo que pretendían los cabreros, es decir, que aquí no había afinación ninguna, en esa época, incluso mucho después, no se trataba de afinar un instrumento, solamente que sonara, entonces, el tapón, por supuesto, bien, porque yo es más ligero, porque si no, no tenía ni hacía la noche, el tapón es de cera, porque sería imposible de hacer fabricar un tapón de madera y ahora, esto suena, pues, normal, esto es una cosa más, yo he ido un poquito más allá, estudiando y dando muchas cosas que en mi cabeza poquito a poco se han unido, cae sin querer y la verdad, esto ya, esto ya era contentísimo, este es el mismo, la pareja del cuerno, de ese cuerno, pero lo he conseguido afinar en fa, está afinado en fa, esto para mí ha sido, vamos, una locura, la verdad, y además estoy contentísimo, este quizás sea el instrumento estrella, para mí, esto es un sonido, digamos, muy medieval, porque además, suena perfecto, es decir, que da, cinco notas y está afinado, es decir, cada agujero da una nota diferente, esto, digamos, también, ha sido cierto y error, esto ha estropeado también unos pocos, pero lo he conseguido, es verdad, estoy contento, y bueno, es más o menos, lo han escuchado ya un poquito, vamos un poquito más ligero, porque yo sé que la cosa está un poquito apretadilla, voy a poner por aquí, y, por ejemplo, si tienen alguna pregunta y vamos más, lo dicen, voy más ligerillo, digamos, este que está aquí, este pandero, un pandero cuadrado, de peña parda, de la parte salamanca, y por ahí por Zamora, también por Zamora, si lo pueden ver, que la vamos a coger, porque así lo explico mejor, más cerquita, se toca con el palo, perdón, entonces, va forrado, por las dos caras, en las maderas de haya, se toca con el palo, se coge así, las mujeres lo tocan, en el cuadril, así, con un soporte, y lo van tocando, tanto en la piel, como en el aro, este pandero, digamos, puedo decir, que ahora mismo, este que tenemos aquí, es un pandero, de Encinasola, y trasciende, de ese pandero, por las rutas de la plata, y cuando vinieron, digamos, mucha gente que trabaja las minas, y demás, aquí por la parte de Encinasola, que es un pueblo, muy rico, en folclore, este pandero, solamente se toca, cuando se muere un niño, y muy bebé, un niño, un niño, enseñar de luto, las medidas, pues son 25 por 25, ese tiene 40 por 40, un poquito más rápido, para que vean, todos los materiales, son, de madera de haya, y la piel de cabra, este, lo voy a dejar para el final, porque ese, también, voy más ligero, cualquier pregunta, Pío, pregunta, o Jesús, que ellos tengan claro, que todos los retales, estos que veis aquí encima, esto, donde están puestos los instrumentos, esto es piel de animal, piel de cabra, esto es el pellejo, la piel de una cabra, y es lo mismo, que tiene aquí el pandero, correcto, esto es piel de animal, tenemos que transportarnos, hace 10 siglos, cuando no había, ni boli, ni internet, ni coche, ni electricidad, para que nos situemos, entonces, ¿cómo se hacían los tambores? con cuernos, con piel de cabra, y cuanto más censo, como más agudosuena, ¿vale? Esto es un bendir, de la parte de Marruecos, de África, más o menos, por ahí esa zona, y también está fabricado, en piel de cabra, lleva un agujero por aquí, donde se mete el dedo, lleva su bordón, también, para que, y bueno, el sonido, como ha dicho ahora mismo Pío, más cerca del aro, más agudo, más grave, entonces, para que tengan alguna idea, vamos explicando un poquito, así por encima, porque este es otro tipo de pandero, este también, para que lo vean, lo pueden ir pasando, si quieren por ahí, está cosido, a dos cabos, ¿eh? Eso es piel de, también de cabra, que es esto, esto es un correal, que es lo que yo utilizo, lo puede ir pasando para atrás, si quieren lo que sea, para coser a dos cabos, ¿eh? Eso, eso, claro, es un picadillo, porque la verdad, es que trabaja siempre, con estos mojados, esos mojados, que suele estar muy bien el pellejo, para que quede desdensado, eso va cosido, en el centro de la madera, voy, lo pongo en un taladro, que hago, y ahora, voy pasando, un cabo para arriba, y otro para abajo, y tensando, hasta que le dé la vuelta, a todo el instrumento, también lo pueden ver si quieren, eso hay que mojarlo, para poder trabajar, después, por ejemplo, bueno, pueden pasar, vayan pasando por ahí, los instrumentos, porque, tienen la oportunidad, también, de tocar, digamos, instrumentos, que son inusuales, y poco, y poco, y poco vistos, entonces, vayan pasándolo, porque esto, lo dejamos, toma, chiquitina, ¿eh? Este es el pandero, que por aquí se conoce más, porque este es el pandero, de la zona de Armonaster, es un pandero, serrano, ¿eh? Entonces, me tengo que, he hecho lo tocan en las cruces, son famosísimas, yo también he querido traer un poquito, de representación, de otros pueblos, ¿eh? para que veáis, la verdad que, también está cosido, a dos cabos, como ese que pasa por ahí, el celeste, ¿eh? para que también se vea, como antiguamente, se cosían, lleva un, digamos, aquí una mordura, que ya es de, de tela, que es lo que ellos le ponen, también lleva, que lo tengo que intentar de conseguir, aquí llevo unos madroños, un triángulo, en verde, en rojo, demás, que también tengo que conseguirlo, a ver si lo consigo, y me lo hacen, para que también puedan verlo, ¿eh? Pueden pasar los siguientes, o lo pueden ver, también. esto es una sonaja, una sonaja o pandereta, de aro, sin parche, todos esos instrumentos, se llama, una pandereta o un pandero, con parche, el parche, es la piel, de la cabra, esta es una pandereta, que también está fabricada, en haya, esta se la hice yo, a mi hija, y, ahora la había pasado, para que vean, porque esto, la verdad, es preciosa, no porque no la haya hecho ni nada, pero, los motivos que tienen, están también hechos, con el correal, que he pasado por ahí antes, de piel de cabra, eso es muy difícil, hay que, antes lo practicaba todo, era un cartón, es decir, que he ido con el sacavocado, y para que me coincidieran, todas las puntadas, y no se viera nada, es totalmente simétrica, ¿eh? y, va a todos los colores, pues digamos, y por aquí abajo, por el mango, lo mismo se ve, por abajo, que por fuera, y por dentro, y por fuera, ¿eh? esta por ahí, va a ser, veanla, si quieren, y la para, esto es un sonajero, un simple sonajero, pero, fíjense, de dónde data, o de qué época, de 1611, ya coba rubia, me he tenido que también, que estudiar muchas cosas, de verdad, que, y he tenido que unir mucha información, ya coba rubia, que fue el psicógrafo de Felipe II, y capellán de él, hizo un diccionario, de la lengua castellana y española, y ya menciona, el sonajero, en ese diccionario, y lo define, que lo tengo aquí, porque la verdad, también he hecho un libro, que, porque, esto, digamos, quiero, también tengo la, claro, ahora quiero patentar, mis instrumentos, por ejemplo, yo, el de Cinasola, no lo voy a patentar, me comprende, aunque no estuviese, el del monasterio, tampoco, hay que ser honrado, y saber por dónde se anda, entonces, quiero hacer un poquito, como para que quede constancia, entonces, ya definía este hombre, Covarrubia, en su diccionario, 1611, la definición de sonaja, es un cerco de madera, que a trechos, tiene unas rodajas de metal, que se hieren unas a otras, y hacen un gran ruido, es decir, ahí está un sonajero, que no le damos que sea importancia, prácticamente, y fíjese, de dónde data, de 1611, y ya contemplado, datado, por este hombre, después, este instrumento, esta, esto es una, también una pandereta, sin parche, o aro de sonaja, esto, digamos, las sonajas son ya, de metal, también las he hecho yo, esto, digamos, esto tiene un trabajo, esto es pan con sangre, la verdad, esto he hecho, cientos y cientos, porque le comien al grupo, que estábamos, y otro día estábamos, tenemos el grupo, y, cada, casi, casi, cada componente, tenía, otro tipo de pandereta, casi, todas las sonajas, las he hecho yo, entonces, esto ya, esto es diferente, es decir, que el sonido, es más nuestro, más nuestro, está hecha de pita, la pita, ¿saben lo que es? la pita, es un árbol, digamos, bueno, está por ahí, en los caminos, tiene unas hojas morandes, con un pincho, y da un árbol, muy alto, este, este instrumento, que es una, una tambora, este, este, va, en la parte, una rodaja de aquí, de este trozo, aquí, no se va a quedar, que este instrumento, también, estoy enamorado de él, porque esto, ahora mismo, fíjense, los colores naturales, que ha sacado la pita, esto va a trabar, esto viene de todo sucio, esto viene de una palmera, de buen tipo de la pita, pero, es todo rugoso, las hojas, están secas, siempre, para que ustedes lo sepan, todas las maderas, para hacer cualquier cosa, una simple maja, una cuchara, hay que cortarla siempre, en la luna menguante de enero, hay tres o cuatro días, entonces, esta pita, está cortada, en estos cuatro días, de luna menguante, en enero, ahora, hay que meterla, en un sitio, a la sombra, metida en una bolsa de plástico, y que no le dé el aire, porque si no, se rajaría, después, al año, se empieza a trabajar, esto, esto es un tronco, aquí, digamos, todo macizo, hay que meter la motosierra, porque no hay otra forma, haciendo unos cortes, y ahora hay que ir rebanando, todo eso, después se prepara un poquito, y ahora, hay que encolarlo, esto se encola, porque la madera de pita, es un pollo endeble, es un poquito, así digamos, más frágil, se encola, y ya se endurece, esto ahora mismo, está un poquito descensado, porque, esto se puede tocar, vamos, cualquier grupo, lo puede tocar perfectamente, o con paquetas, en la mano, incluso la flauta, yo todavía no he tocado, entre las, sentado, y entre las piernas, entonces, vamos, que tiene muchas utilidades, esto ahora mismo, puede ser, bueno, casi todos los instrumentos, están aquí, digamos, los que yo, he fabricado mayormente, son únicos, es decir, que panderos de cinasola, hay más, panderos de, estos de zamora, también, pero, hay algunos que son instrumentos únicos, por ejemplo, como este, ahora mismo, gracias a Dios, pues, no habrá ninguno, entonces, los pitos de cabrero, también, bien, ahora otra cosilla, por aquí, este, bueno, pues fíjense, este instrumento, data del medievo, siglo XIV, siglo XV, aproximadamente, más o menos, y ya está contemplado, en las cánticas, de Alfonso X, el sabio, ya Pío, ahora estamos, incluso, que quiero trabajar con él, un poquillo, queremos hacer un arbogón, que es, prácticamente igual, pero más largo, entonces, quiero que me ayude, para recopilar información, y claro, él sabe muchísimo, y a ver si más o menos, va a hacer otro, este, precisamente, es de la, Sierra Norte, de Cádiz, del Gastor, el Gastor es un pueblo, allí, se toca, entonces, y ya está contemplado, en las cánticas, de Alfonso X, el sabio, esto, perdónenme un poquillo, porque, al principio, a lo mejor no va a sonar, tengo que hacer un par de pruebas o tres, y voy a intentar, por lo menos, de que suene algo, y puede hacerle algo, ¿eh? Bueno, tengo que decir, que el cuerpo, ¿eh? lo he, yo, un poquito mejorado, lleva una caña, con un corte, que es la lengüeta, y la respiración es circular, eso es difícilísimo, ¿sí? y que poca gente, llega a controlar, el instrumento, bien, 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 ¿eh? Se puede hacer, yo estoy empezando, la verdad que, y, voy a intentar, discúlpense, porque, claro, a ver, es muy difícil, hay que hacer una ligadura, ¿eh? Entonces, la respiración, hay que cogerla por la nariz, y expulsarlo por la boca, estoy en ello, entonces, ¿qué ocurre? También está frío, y es muy difícil, yo, por ejemplo, el maestro, digamos, el director del grupo, donde estamos, para que sepa un poquillo, para empezar a tocar esto, se puede llevar, a lo mejor, media hora, afinándolo un poquillo, para que se asemeje algo, a cualquier otro instrumento, que se vaya a tocar, en el grupo, es dificilísimo, digamos, que la verdad que, es muy complicado, lo he traído, estoy aprendiendo, en ello, y, vamos, intento que, vamos, que quiero, quiero, deseo de, sacarles más cosas, ¿qué ocurre? Que estos instrumentos, están muy limitados, quizás, lo máximo, que podamos sacarle, son dos tonos, dos tesituras, pido más o menos, ¿por qué? Porque, poco más, una flauta rociera, para que ustedes lo sepan, se, prácticamente, tres tonalidades, y un poquito más, entonces, esto, a ver si soy capaz, de, de investigar un poquito, y a ver, cuánta, más o menos, tesitura, o tono, puede dar, así que, también lo pueden pasar, si quieren, veanlo, que es muy curioso, ¿cuál es de toro? Eso es de toro, eso por ahí, esto es un pellejo, esto es un pellejo, de cabra, ¿eh? Tengo que el lodo a mí ahí, y para que tengan una idea, me he traído aquí, pues dos o tres, boquillas, la primitiva, más o menos, que se utilizaba, la esta, una simple tabla, perforada, con los taladros aquí, yo he querido un poquito más, darle a mi gusto, y entonces, he ido haciendo pruebas, hasta que ya he hecho las definitivas, que me ha gustado más, son todas maderas de olivo, y, después otra cosilla, vean que no puede faltar, porque, esto tengamos, como ha dicho también, antepío, un cabrero, esto es un zurrón, de un cabrero, así que, esto prácticamente, no se ve ya, quizás, por aquí, quizás, este es el único, también lo he hecho yo, todo lo he fabricado yo, esto es un vetijo, si, ¿saben lo que es un vetijo? ¿eh? No, ¿eh? Pues, esto, se metía en la boca, de los chivos, y de los borregos, para detectar lo de la madre, ¿eh? Se agarraba atrás, y, la verdad que ahí estaba, lo antiguo, pues, hacían prácticamente, ¿eh? y está hecho de jara, y es igual que el zurrón, de una pie de cabra, con su, aquí su botón, también de un del cuadro de cabra, abrocharlo, ¿eh? También lo pueden ver, ¿ve por ahí cosas? ¿Ves lo por ahí también? Y, ah, bueno, esto es muy importantísimo, ¿esto sabe lo que es? ¿sabe lo que es o qué? Una puna, ¿qué? ¿Vale qué? Esto es, es una calabaza, ¿eh? Una calabaza, es un poco, atípica, porque normalmente suele ser, de, de, de cuello, y aquí más gorda, ¿eh? Esta ha sido un ejemplar un poco único, y yo he hecho, digamos, una calabaza de agua, un palo de agua, de lluvia, ¿eh? Esto lleva dentro, semillas de retama, que son estas, son como guisantes, hay que machacarlas, y sacarle lo que es el grano de dentro, aquí hay ciento y ciento, ¿eh? Entonces, simula lo que es el agua, ¿eh? Voy a hacerlo un poquito, para que lo sepan, para que lo escuchen un poquito, ¿eh? Es igual que una caña de, de un palo de agua, ¿eh? Esto viene, trae las semillas dentro, hay que mojarla primero, hay que meterla en agua, dos o tres días, la carne se reblandece un poquillo, y se va después, con unos chinos, o una cadena, se va limpiando de carne por dentro, hasta que se deja limpia, esto también se utilizaba, para el vino, y para el aguardiente incluso, para meter las semillas, de los tomates, de los pimientos, le ponían, eran más chicas, le ponían en forma de pera, y le ponían un tapón de corcho, y ahí mantenían, lo que era, las semillas y demás, incluso para aguardiente, que también, uy, perdón, que también las he tenido yo, que mi padre, me, me, me hizo también, me forró algunas de palma, ¿eh? que todavía las tengo, y yo bebido incluso, del vino, el ponche, por la romería de joven, en ese tipo de calabaza, después, esto es una flauta más bien, árabe también, que viene un poquito, del tema de árabe, está, está final, en si bemol, pero no la voy a tocar, porque no está terminada, les tengo que hacer, las notas hartas, no las ha, todavía no las tengo conseguidas, ¿eh? Entonces, esta que está aquí, esto, bueno, esto, esto, esto sí que ya es, lo más tradicional, de toda la vida, esto es, lo que hacía, mi padre me ha hecho, de caña, de adelfa, una simple flauta, de caña, de una caña, de un caña alberá, que también se cortan, en la luna menguante, y cuando, la flor de la caña, está seca, tiene que estar, granado, granado, la caña, granado, esto, esto, da unas notas, muy dulces, a ver si es capaz, está fría, está fría, es decir, que ya un logro, es el rosario, Dios te salve, María, ya está afinada en sol, que ya he ido aplicando yo, mis poquitos conocimientos, a estas cosillas, que ocurre, tampoco me quiero, o hay que pretender, de que toque como sesofón, o como una trompeta, porque, digamos, esto, el cabrero cuando lo hacía, era para entretenerse en el campo, o tocaba algo, con su familia por navidad, o poco más, no pretendía más, afinación, no había, entonces, tampoco quiero yo, ¿qué? porque esto, lo mejor, puede dar, un tono, o poco más, poco más, entonces, que ya con que suene, también un logro, y de esos cuatro o cinco notas, y yo creo que está ya todo, más o menos, ¿sí? Estos materiales son de haya, y son todos de piel de cuero, de cabra, como he dicho antes, y cualquier preguntilla que tengan, o lo que sea, si podemos ayudarlos, curiosidad que tengan también, de, o algún instrumento, si quieren acoger alguno, lo pueden tocar, bueno, voy a tocar yo un poquito, ah, bueno, se me olvidaba, más importante, madre mía, este está aquí, este, esto es un pandero, le he puesto pandero pardo, es decir, que he hecho un poquito de mezcla, entre el pandero, de encinasola, con el pandero de peña parda, ¿qué ocurre? la medida, por 40 por 40, y forrado, solamente por un lado, como el de encinasola, lo significativo, es que el de acenefa, he querido, digamos, escribir, o reflejar, mi vida, pero, también he escrito la vuestra, la de ustedes, es un poquillo, digamos, esto me ha dado, de trabajo por lo menos un año, no el pandero en sí, sino la idea, y requerer reflejar, mi vida, pero la vida de todos ustedes, y voy a explicar un poquillo, muy rápido, digamos, en estas primeras, son cuatro cenefas, está cosido a dos cabos, con hilo encerado, porque no he podido coserlo, con el correa de cabra, porque se me rajaba, la madera, esto también ha sido, tengo que probarlo antes, en un cartón, para la punta y demás, un año y medio, que así me he llevado con esto, y más brevemente por la idea, todos los agujeros estos, están hechos con la lerna, una lerna es esto, es decir, que yo no he utilizado, nada de taladro ni nada, sino que todos estos, los agujeritos estos, que son unos pocos, están hechos con la lerna, y cosidos a dos cabos, aquí he explicado en vida, mi historia, fíjense, este símbolo, es el símbolo del nacimiento, de la vida, todos hemos nacido, gracias a Dios, hay que dar gracias a Dios, y a la vida, he reflejado, ¿sabe alguien, qué significa eso, ese símbolo? Este es el símbolo, del cristianismo, es decir, antiguamente, un cristiano, llegaba a un pueblo, a un sitio, donde sea, y yo me ponía a hablar, con este hombre, y, digamos, con el palo, o con el pie, en la tierra, hacía, como un medio arco, si el otro, hombre, me respondía, y lo hacía al revés, es cristiano, puedo hablar con él, puedo hablar cosas que, antes, hay que tener mucho cuidado, y entonces, ese es el símbolo del cristianismo, lo he hecho todo simétrico, en todo, aquí, casi todo, aunque no importa, otra cosa, es mi religión, pero podría poner aquí, cualquier otro símbolo, de otra religión, que, gracias a Dios, hoy día, no importa, al revés, ¿qué ocurre? Cualquier persona que nace, lo hacen cristianos, o de cualquier otra religión, el sustento siempre ha sido el trigo, o cualquier otro cereal, aquí está reflejado, lo que ha sido, la comida, de prácticamente, todos nosotros, en esta cenefa, aquí quiero ir a hacer un homenaje, a nuestros antepasados, a mis padres, a mis abuelos, a sus padres, a sus abuelos, a nuestros ancestros, ¿qué ocurre? Este símbolo aquí, bien un poquito más ligero, pues es el sol, ellos se guiaban por el sol, ellos se levantaban, y cuando oscurecía, eran prácticamente como animales, en Zalamea, que he reflejado aquí, los dólmenes, cualquier persona, mínimo un amparo, ellos pensaban, cuando ya un poquito, un cobijo, y he reflejado, digamos, algún significativo de Zalamea, los hay por más sitios, los dólmenes, en Valverde, también Valverde, Triquero, Ovea, es más zona de, y estos dos símbolos que están aquí, son, están contemplados, en las piedras rupestres, que hay en Zalamea, hay dos piedras rupestres, ahora se han encontrado, un par de ellas más, de 1700 años, 1500 años, antes de Cristo, del megalítico, es decir, que son importantísimas, yo, lo he dibujado tal y como están, este de aquí, este primero, según los expertos, que yo también he indagado un poquillo, me he informado, puede ser una gota de agua, es decir, ellos no tenían incitura, ni nada, una simple gota de agua, ven en el centro, ahí un poquillo, y ahora las ondas, se va expandiendo, este de aquí, también parece ser que son las constelaciones del cielo, yo aquí he querido, he querido hacer, un homenaje, a todos nuestros ancestros, también aquí por supuesto, a mi pueblo, también tiene mucho que ver, porque están las piedras, y están digamos los dolmenes, también los he reflejado aquí, después, a mi pueblo, que también, yo aquí he reflejado, el escudo de Zalamea, Zalamea libre, pero también podía haber sido, el de Nerva, el de Valverde, de cualquier pueblo, Zalamea es una tierra, de mucha agua, ya la hija del rey Salomón, Salomé, se ubicó en Zalamea, por la cantidad de agua que había, era una tierra fértil, yo he reflejado aquí, los pilares, como señal, de tierra, de mucha agua, y he reflejado, también un arao romano, de palo, porque las tierras, eran fértiles, y había, era un sitio, Zalamea, de mucha agua, y de mucha tierra, lo he reflejado también aquí, y en este también, que es importantísimo, aquí digamos, a ver si lo ven, quedanlo por aquí, miren, aquí, ahí, ¿qué puede verle, obvio mía? A simple vista. Parece árbol brilloso. Extrañente. La Jota, la Ave María. La Ave María, eh, Ave María, en cuatro letras, este símbolo, es el símbolo de la Virgen, María. Aquí, digamos, le he hecho un homenaje, a mi madre, a mi padre, y a la madre de todos ustedes, y al padre de todos ustedes. Lo voy a explicar, mi madre, bueno, por supuesto, yo he comparado, a mi madre, con la Virgen, y a la Virgen, con mi madre, eh, igual que seguro, que todos los que estamos aquí, igual, igual. Mi madre, se llamaba, en paz descanse, Antonia, está la A, de la Ave María. Mi padre, José, la J, está escrita ahí. Incluso cuando estaba en Huelva, ha habido personas, que se han identificado, hasta con las mismas letras, y se han hecho llorar. Ha sido impresionante. Y yo, bueno, yo ayer, hoy vengo un poquito mejor, pero ayer cuando expliqué esto en Valverde, tuve que llorar, la verdad que sí. ¿Qué ocurre? Mi padre, José, eh, yo, José Antonio, la J y la A de mi madre, y mi hermano, Juan Valentín, la misma J de mi padre, mía, y de Juan, está aquí. Y si damos la vuelta, está escrita la V de Valentín. ¿Qué ocurre? Del seno de mis padres, pues, nací yo, me casé, está como muchísimos estamos aquí, muchísimos estamos aquí casados, y el símbolo de la unión entre dos personas, las dos alianzas. Y del fruto de mi matrimonio, tengo dos hijos, uno es Benur, y otro es Rocío. Es decir, que ahora mismo, si lo piensan, podría ser la historia de usted si está casado con sus hijos, su padre, su madre, o de cualquiera de los que están aquí. Es diferentes iniciales, o diferentes palabras, letras, pero la historia, cae seguro, que coincide con la mayoría de todos ustedes. Y bueno, voy a cantar un poquito, la mina. Voy a cantar una copla de pastores, que es de Encinasola. Encinasola es un pueblo muy rico en folclore, por la proximidad que tiene entre Badajoz y, digamos, Portugás. Entonces, ahí hay, y las coplas son preciosas. Por ejemplo, dicen, Dicen que los pastores huelen a chero, dicen que los pastores huelen a chero, pastorcilla es mi novia y huele a romero, quítate niña de ese balcón, porque si no te quita ramos de flores, porque si no te quita ramos de flores, mandaré a la justicia que te aprisione con la cadena de mis amores. Son coplas de pastores de Encinasola. Hay muchas más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, y de verdad espero que hayan disfrutado. Así que, ¿Tienes una cosita para ti? No, vamos a ver, amigo. Esto, esto no me lo esperaba, de verdad, que, muchísimas gracias. ¿Tienes un agradecimiento por los que nos habéis tenido esta condición? Dios mío. No, no. Pero bueno, al menos hemos hecho el llamamiento a ver que pueda dar la exposición de mañana y la verdad es mucho más. Que yo lo agradezco y la verdad, que como ha dicho el pío, a este hombre, que pertenece a la Corporación Municipal, yo la verdad, que yo, saben de más, la exposición, vamos, digamos, gratuita, es decir, que yo de momento, como este hombre también sabe, hay que darse a conocer, ¿eh? Y es un patrimonio. Entonces, si pudiera ser, que el pío también está hablando con alguien y demás. Vamos a intentar que si con los pueblos de la zona puede venir, porque yo creo que es un patrimonio digno de servicio y de ser explicado. Así que le agradecemos mucho a vos, Antonio, su participación. Por parte del comentamiento. Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Gracias. Muchas gracias, yo, yo, se ve que ven, madre. con los anhelanios que tienen a sus hijos viviendo aquí en el conservatorio de Gusta. Es una actividad extraordinaria educativa de las mejores que pueden estar los más pequeños y nos enorgullece y nos enorgullece estar invitados esta tarde aquí, ¿no? Y a poder acompañar a su director, Julio, Tantapío, como escuchar la explicación de José Antonio. Gracias. También invitarlo a, de hecho, a la corporación municipal para que no solo sean conocedores y los asistentes de esta tarde, sino que también puedan ser conocedores los vecinos en el final de Nerva. Sí. Es algo que habla de sus tradiciones, de música, de cómo se entretenía o intentaba entretenerse nuestros antepasados en la zona y en otras zonas de la Andévalo, sierra de la provincia de Huerba y de otros lugares como Castillo y León y desde luego que vamos a contar con él para que podamos ponernos de acuerdo, ponernos en contacto y que pueda explicarlo. y hacérselo llegar a todos los vecinos. Gracias. Y después, muchas gracias a los asistentes y yo creo que los más pequeños nos dejeitarán ahora con su música. Muchas gracias. Gracias. Mamá, 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 mamá Gracias. 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 Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.